Para iniciar este comentario me quiero hacer eco de un editorial escrito por el Listín Diario. La verdad es que ha sido un escándalo en el país por la importancia donde sucedió lo que pasó el fin de semana. Un patrimonio histórico declarado como una... Patrimonio cultural de la humanidad. Sí, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con más de 500 años. Que ha sido preservado de una manera intacta. Donde no solo a nivel nacional e internacional es uno de los puntos más visitados. Por toda la historia, la cultura y como se ha mantenido. Que haya sido utilizado. Que haya sido puesto. O que se hayan comportado como en cualquier barrio de la capital, los minas, los 42, la 42. Y otras comunidades a las que de manera acostumbrada sabemos que estas cosas se dan. Creo que el respeto a los patrimonios, a las zonas culturales, históricas de nuestro país. Merecen respeto. Si se mandó o si no se mandó gente, si se ofreció o no se ofreció dinero. Lo cierto es que ahí hubo una convocatoria. Y lo cierto es que hay un grupo de gente que sigue a un caballero, señor, que tiene cientos de miles de... No voy a usar el término que le dije a usted detrás de cámara. Si tú quieres lo puede decir. De gente sin cerebro que le sigue. Y que si él dice brinca, ellos brincan. Y nada pasa de la nada. Nada pasa por pasar. Nada se hace de inocente. Nada se hace sin saber los resultados que se van a tener. Cuando tú eres un trabajador mercadológico, y no me refiero a ese profesional mercadológico de los negocios propiamente, sino a ese de redes que hace lo que tenga que hacer para estar en tendencia y ser el número uno. Y tener los views y los ratings que tiene sin importar como sean, porque ya eso no importa. En el momento en que se encuentra la sociedad y el nivel de degradación social que nosotros tenemos, no importa el cómo. El cómo se haga. Sino los resultados que tengas. Si tienes que bailar en panty o desnudo o desnuda hacia atrás. Si tienes que acabar con quien tengas que acabar. Si tienes que hablar de los temas que tengas que hablar para tener muchos views, muchos likes, muchas reproducciones, y que YouTube te pague, lo van a hacer. Porque no les importa y no hay pudor. La vergüenza no existe en muchos de los que tienen los mayores números ahora en las redes. Y no les importa, porque lo que les importa es tener los números y ser las tendencias. ¿Es válido o no? Realmente no lo es, porque se supone que hay algo que nosotros conocemos como el criterio en la comunicación. Pero eso aquí no importa. Hay algo que se supone que hay un nivel de profesionalismo en la comunicación, de quienes tienen el poder de acceder y de llegar al cerebro de muchos descerebrados. Pero eso no importa. Ha sido un escándalo y ha preocupado que a este punto el poder que tienen algunas gentes de crear situaciones de convulsión social, porque eso fue una convulsión, de un teteo a nivel macro en una zona protegida, en un patrimonio no solo de la República Dominicana, sino en un patrimonio declarado de la humanidad. Una preservación cultural e histórica de la República Dominicana, donde cientos de miles de turistas cada año y cada día lo visitan. donde la gente que vive ahí fue abusada. Cuando usted irrumpe, cuando usted irrumpe la zona donde usted vive de manera desordenada, desenfrenada, fumando sus jucas, sus vapes y otras cosas que no vamos a nombrar, creando un escenario de entaponamiento. Y todo lo que se dio en estos momentos deberían de estar gente siendo solicitada y buscada por la justicia. Señores, aquí hay que imponer respeto. Y una cosa es la libertad que usted tiene y otra es el libertinaje. Ahí hay un hilo que debería de ser bastante grueso, pero que hoy es delgado y que fácilmente ya lo hemos pasado como si nada. Y voy a usar la frase que tú siempre dices nosotros, nos estamos ganando un dictador. Yo estoy segura que si aquí se sale a preguntar, la respuesta que daría a mucha gente es, aquí lo que hace falta es un trujillo. Señores, las autoridades están dejando en mano de mucha gente la tranquilidad, el respeto y la responsabilidad que se le debe a los demás. El hecho de que usted tenga derecho a ir a un lugar, a una zona, usted no tiene derecho ni a dañar ni a perturbar al que hace vida en un lugar, independientemente de donde sea. Ya cuando se le agrega el valor que tiene donde pasó, este es rechazable acto. Debe de ser o se debe de dar un ejemplo. Usted hace la cosa y entonces luego se limpia como pilato. Ah, pero qué bonito. Quiero cerrar el comentario presentando a ustedes estas imágenes del editorial del Listín. Para recoger algunas de las aseveraciones, ahí están. Bajemos la música un segundo, muchachos. Así se llama, el desmadre de la gleba. La masa viciosa que simboliza el declive moral de la sociedad protagonizó el sábado en la noche uno de los más desvergonzados episodios de vandalismo en la zona colonial. Seguimos. Me llegó a la mente. Seguimos con otra imagen. Dice, aguijoneados por la oferta de que allí había una mina de papeletas, centenares de jóvenes provenientes de distintos barrios invadieron las calles y negocios tras el botín. Seguimos. Causaron destrozos, tiroteos, interrupción del tránsito y actividades sociales. Voltearon zafacones de basura y transformaron el sector en una especie de zona libre para los desenfrenos. Otra imagen. Una especie de calle 42, donde la perversidad, la drogadicción, el consumo ilimitado de alcohol y probablemente de otras sustancias, es la estampa común, donde es común del día a día y de la noche. Creo que ahí finaliza el editorial y este texto de un comunicador ya para cerrar. Hay otra imagen en blanco, en el fondo blanco me parece, muchachos. Lo que pasó en la zona colonial es una prueba fehaciente de que gran parte de nuestra juventud ha perdido el rumbo. No son pocos. No es un caso aislado. Es un tema serio. Y como país debemos de hacer algo urgente. Esto no es un tema de farándula. Esto es un tema social. Y así es que se le debería de estar dando la relevancia. Muchísimas gracias, amado José Rosa.